Quiero complacer a todos los amigos y amigas, sí, que nos están acompañando el mango de la salsa para las papayitas salseras, para los tindines de la salsa, emperadores de la rumba que nos están acompañando en ese super programa para todas las amigas que gustan de la buena música, bailemos esta bonita rola que dice Ahora señores dice Como la piden en Toluca, en Puebla, en Pachuca, donde quiera que estamos Y dice Vamos a bailar sabroso papas Los pindines de la salsa Oye Pequeño Dairon Emil Leslie Organización 243 y Zúcar de Matamoros Eso lo dice El Ferchus Saludos para la amistad latina DJ May Titi Candela Y Tocha Lavanda Así Siempre Polis de San Andrés Y separables del sabor presente siempre Don Pedro Yo comienzo a temblar Para Víctor Maldito Sipis Maldito Sipis Si tengo miedo Dime corazón Dime corazón Dime corazón Cori El hombre del cinturonzote ya llegó Corazón No que le pegaban a mi niño Dale mi niño Eso Que hieren cada vez Anda Porque te entrega Mi buen corazón A toda salsa Si yo quiero saber Son lideros del corazón Gracias Clau Omi Zuli Lulú Pedro y su gran amor Yanet Para Publicidades J.R. Y su amor Susi Si Gile Chore Rosi Naye Mari Gile Marisoni Diana Para Cori Charly Para Rumba La Rumba Chávez Y su gran amor Colonia Axel Micheladas La Bruja Y tengo miedo Dime Ahora señores Corazón Sin ti Para las pequeñas vanidosas Jessica Charmari Esos hippies Para el veneno Y los primos de hierro Siempre por el placer de ser Ahora Jordan Mañoma Y su amor Alenca De Trujita La Breña Siempre por el placer de ser Oye Saludos esenciales Para los primeros Trujita San Andrés San Andrés O Lula Y mi cabisleto Para el macro El relleno Cerguero El Palma Muletas Delfino Chore San Francisco Agatepec Sale Vámonos Chicos blues Barrio Brago Barrio Briago San Andrés Cholula Te vuelves A enamorar Para el Vaca Para el Vaca Para el Chiva El Bonzo Para Álvaro El Elvis El Choche El Bambán Guayas Johnny Mota Yodis El Minio SR Siempre con la Caridad Cinco Estrellas Comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y te voy a llorar Para mi niño Como dice Venga Para Javier y los niños Sin hogar El Mosca Organización KND Y mi manía Chicobal Zona Sur Venga Porque te entrega Ya presenta La organización Publica Alex Lupita El Papas Lorena Pikachu Ernesto Berenice Famoso Chuy Parabane Coquetita Nituyaná Hasta el Flaquito Y el Chagy Tux Chay Campos Y la niña Que enamora La pequeña Yanet Y Javis Y sin remedio Nenita Pedro Yanet Paranzap Inge Rodris Ramiro Carrera Fuenturistas Fuentolí Yolico Vito Charabanda Y dice Mi buen corazón Para Ceci Y el hombre Del cinturonzote Andale pues Que bonita salsa Nos habían pedido Para esta noche Queridísimos amigos Siente que gusta De lo bueno De la música Para bailar Esta noche Continuamos adelante Con todo nuestro público Con toda nuestra gente Linda Que nos acompaña La música De la música La música La música Gracias.